Este miércoles finalizaron los Juegos Nacionales Evita con discapacidad que se desarrollaron durante 8 días en resistencia a Chaco. Misiones sumó 31 medallas en total, 14 de oro, 9 de plata y 8 de bronce. La última precia obtenida fue la de plata por intermedio del obereño Fabián Espíndola, que en Boquia cayó en la final ante el mendocino Juan de Michele por 5-2 y quedó segundo. La Boquia fue la única disciplina con presencia misionera el día miércoles. Mientras tanto, en el polideportivo Jaime Zapata fue premiado Marco Muñoz en tenis de mesa. Marcos recibió la medalla de oro conseguida en la clase 9-10. El evento se cerró por la noche en el salón de convenciones del Hotel Gala, donde todas las delegaciones presenciaron la ceremonia artística y musical que sirvió para cerrar esta primera experiencia fuera del mar de plata a puro festejo. Los chicos que realizan actividades deportivas, que tienen algún tipo de discapacidad, no se compara con nada. El amor que hay, el compromiso, ver que nosotros, los que nos creemos a veces convencionales, tenemos que aprender tanto de ellos, tanto, tanto, tanto. Y por eso también velo porque los Juegos Cevitas del año que viene puedan volver a estar juntos, ¿no? De Misiones siempre pregonamos por eso. Queremos que así sean. Obviamente con muchas medallas que nos ponen orgullosos. El orgullo más grande es que puedan venir a disfrutar de un buen momento, de compartir entre ellos, hacer afecto de muchos de ellos. Por primera vez conocer chicos de otras provincias y en el marco del juego. Así que, como provincia, como Ministerio de Deportes estamos felices de estos Juegos Cevitas que hoy se cierran y que de alguna forma ya ponen un broche final al año. ¡Gracias!